Haribol, 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 Haribol. Continuamos con el Bhagavad Gita tal como es. Estamos en el capítulo 2, resumen del contenido del Gita, por el texto 33, donde Krishna le dice a Arjuna, sin embargo, si no cumples con tu deber religioso de pelear, entonces ciertamente que incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación como guerrero. La gente siempre hablará de ti de manera incorrecta y para una persona respetable la deshonra es peor que la muerte. Los grandes generales que han tenido tu nombre y fama en alta estima pensarás que abandonaste el campo de batalla solo por temor y así pues te considerarán un ser insignificante. Bueno, aquí podemos ver algo muy notorio donde Krishna, la suprema personalidad de Dios, instruye Arjuna sobre su deber. La sociedad está constituida por diferentes personas de orden social. Están los intelectuales y sacerdotes, están los guerreros y administradores, están los comerciantes y agricultores y están los obreros. Se dice que estos son como del cuerpo del señor supremo, los intelectuales son la cabeza, los guerreros y administradores son los brazos, el estómago son los comerciantes y agricultores y los obreros son los pies del cuerpo del señor supremo. Ustedes saben que un cuerpo todo es importante, tanto los pies como la cabeza, pero la cabeza es la que dirige los pies y los brazos son los que protegen la cabeza y el cuerpo. Entonces, así funciona este concepto de casta, no con la intención de explotar. Miren, podemos tomar cualquier sistema político, cualquiera. Si el individuo que está liderando es un explotador, va a explotar a la población. Si no lo es, no lo va a explotar sin importar el sistema político. Así que este sistema político que se practicaba en la cultura védica tenía como propósito el bienestar de toda la población. Se dice que un rey, porque se practicaba la monarquía en esa cultura, un rey hasta se preocupaba por los animales domésticos como los perros y las vacas. De hecho, en esa cultura no se comía animales y se buscaba el bienestar de todos los individuos. En el caso de Arjuna en particular, él es un devoto de Krishna, muy consagrado, con todas las características y cualidades de un gran rey o guerrero. Se le llama Rayarsi, o sea, rey santo. Y él no tenía la intención de pelear, él quería diplomáticamente manejarse. A tal punto que su primo usurpó el reino y el primo decía, ni siquiera le voy a dar a los pándavas la cantidad de tierra que cabe en un alfiler. Y si su primo hubiese sido un buen administrador, un buen rey, Arjuna no se preocupa por establecer los principios religiosos y morales. Pero es que su primo estaba haciendo fechoría, explotando a la sociedad humana y rompiendo todos los principios posibles. Entonces, Krishna estaba presente en esa época. Y le dice a Arjuna, mira, tú eres mi amigo y todo, pero tienes que ir a pelear. Cumplico tu deber prescrito. Más adelante le dice, lucha por luchar sin apegarte al resultado ni a la victoria ni a la derrota. Cumpliendo de esta manera, tú no incurrirás en pecado. O sea, ya nosotros tenemos un deber establecido. Por cultura, por nuestra capacidad intelectual y demás, la sociedad nos da una oportunidad de desarrollarnos en diferentes campos. Pero una vez que estemos en el campo, ya sea artístico o cualquier otro campo, en la política, etcétera, deberíamos funcionar como administradores de los bienes que nos provee la sociedad la cual pertenece al Señor Supremo. Esta sociedad donde estamos viviendo es una sociedad que está en degeneración o degradación. Donde no importa cómo tú consigues el dinero que es poder, si lo consigues entonces eres considerado un caballero y una gran personalidad. Y hasta hacen películas de esa persona que consigue el dinero o el poder de una manera agresiva, corrupta. Y entonces estamos viendo que se nos está enseñando que para obtener poder hay que ejecutar delitos. Y es tan común ver delitos de toda clase. Se permiten tantas cosas atroces en la sociedad humana que perjudican a la sociedad humana. Por ejemplo, el aborto. Oye, es una vida, es tu propio hijo. Que Dios te está permitiendo tener y tú vienes y abortas. ¿Qué derecho tú tienes de matar a un ser viviente de esa manera? Aquí Arjuna no quería pelear porque él tenía principio. Pero él tuvo que hacerlo en base a que los otros eran personas corruptas. Si no Arjuna no pelea. Esa es la gran diferencia. No podemos considerar que el Señor Supremo no tiene un control sobre todas las cosas. Uno debe estar consciente que si comete faltas en la sociedad y rompe los principios religiosos y morales, hay una consecuencia. Existe la ley de causa y efecto, la ley del karma. La ley del karma nos provee tanto las cosas buenas como las cosas malas de este mundo de acuerdo a nuestras propias actividades. Así funciona la ley del karma que se le llama ley de causa y efecto. Entonces, ¿cómo podemos esperar que la sociedad esté bien si estamos cometiendo demasiada falta en la sociedad? Como seres humanos en general, estamos contaminando la atmósfera con el sonido, con el plástico, con lo que sea, con los químicos que usamos. Después pensamos que no nos va a dar, por ejemplo, la enfermedad número uno, que es el cáncer. Lógicamente que vamos a recibir una reacción por eso, estamos funcionando en base a un proceso no natural de existencia. Entonces, es lamentable vernos en esta situación. Ahora, resulta ser que no vamos allá a un punto drástico y dramático, porque eso se ve todo el tiempo en la película, en la noticia. Cuando uno habla con una persona, vamos al punto ahora de beneficio, a través de una actitud positiva, reconociendo a Dios como la causa de todas. Y no ese Dios castigador, ese Dios que nada más está viendo qué cosa mala hace, porque Dios no se mete en eso. Él tiene su naturaleza material, sus leyes que funcionan. La idea es conocer a un Dios que sea bondadoso, piadoso, amistoso, a esa forma de Dios es lo que tenemos que conocer para que nos apeguemos a Él y podamos sentirlo muy bien con Él. Porque esa cosa también de vivir con un Dios castigador, que nada más está esperando que yo cometa alguna falta para castigarme o reprenderme, como que no. Entonces, podemos buscar, reconocer y sentirnos atraídos a la forma del Señor Supremo que es bondadoso, piadoso, amistoso, porque el Señor Supremo también experimenta ira. Hay personas que dicen que no, el Señor Supremo tiene, todos los sentimientos que nosotros tenemos, lo tenemos en grado diminuto, el Señor Supremo lo tiene en grado ilimitado. Todo viene de Él. Entonces, si estábamos en conexión con un ser tan poderoso, ¿por qué no buscar las partes buenas de Él y convivir con su parte buena? Y si Él presenta reglas y regulaciones, no es con la intención de subyugarnos ni someternos. La idea del Señor Supremo no es esa. Es para que nosotros nos conduzcamos correctamente dentro de este mundo de dualidad y podamos vivir realmente feliz internamente. ¿Por qué? Porque estamos desenfrenados buscando felicidad en lo externo, cuando hay un gran espacio de felicidad dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra existencia propia. Y el Señor Supremo dice, si tienes una buena conducta externamente, eso repercute en tu estado de conciencia interno. Y así puedes ser realmente feliz y no vivir en la zozobra. ¿De qué va a pasar? Si vivimos en el pasado es lamentación y si vivimos pensando en el futuro es anhelo. Pero nuestra posición real es la del momento. El pasado ya pasó. El futuro no ha llegado. Y para vivir un presente correcto y sano, siempre debemos recordar al Señor Supremo. Y termino hoy esta exposición con el Mahamantra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Vyol.